Juancho Correlón lanzó el calendario oficial de carreras atléticas que se realizarán en Cali en este 2017. La 10K Verde será la primera competencia del año, una carrera que busca promover el deporte y crear conciencia del cuidado del medio ambiente. Arrancamos con la 10K Verde este 5 de marzo, arranca el calendario de Juancho Correlón. Vamos a tener unos nuevos proyectos y nuevas carreras. Después de la 10K Verde que es el 5 de marzo, que invitamos obviamente a todos los caleños, vallecaucanos que se vinculen, porque tendrá una bonita causa, sembraremos 4 mil árboles a la ciudad. A esta carrera se sumó el Colegio Bolívar que buscará la participación de mil de sus alumnos que sembrarán el mismo número de árboles para aportar a la arborización de la ciudad. Participen en la carrera y a su vez puedan sembrar un árbol en abril en el ecoparque del embudo. Entonces participa la carrera, sembramos el árbol y creamos conciencia ambiental que esa es la meta. Al lanzamiento del calendario llegaron John Viojo, entrenador de un grupo de niños del barrio Potrero Grande y uno de sus alumnos, Carlos Inestrosa. Ambos en representación de su grupo de entreno con el que han logrado acabar con las fronteras invisibles de este sector. Demasiado diría yo, muy importante porque pues esto nos ha ayudado a borrar las barreras imaginarias, a contagiar a los chicos de esto que es el deporte y pues muy bien lo sabe, el deporte es salud, el deporte es vida. Una emoción grande por salir adelante, ayudar a mi madre, a mi familia. La 10K verde, la media maratón de Cali, la híbrida y la Epic Farallones son solo algunos de los retos que afrontarán los amantes del atletismo en este 2017.